Hola amigos, hoy vamos a hacer los huevos Napoleón, es una receta muy antigua, una receta tradicional y muy fácil de cocinar que como su nombre indica, pues como a Napoleón no le gusta esperar para comer, pues como se hacía muy rápido, de ahí su nombre la receta tradicional no lleva queso, a principios del siglo pasado no se le añadía queso, pero como las cosas evolucionan pues ahora se le ha añadido, lo he visto en un montón de sitios con queso y por eso lo he añadido bueno, se presenta en este bol, que tendréis que calcular las cantidades porque cada persona que vaya a comer se le pone en un bol bueno, lleva huevos, cebolla, ajo y pimiento verde, pimienta negra, aceite, queso, pan cortado en cuadraditos para después hornarlo hacerlo como picatostes y sal, bueno, los picatostes mejor hacerlos al horno porque así no lleva tanto aceite al freírlo hemos puesto a precalentar el horno a 180 grados, lo vamos a tostar yo creo que unos 5 minutos no lo sé bueno, dejamos aquí 5 minutos que se tueste y después ya veremos como queda hemos puesto la pitocerámica al 6 más o menos, la mitad y ahora pues añadimos así el aceite lo repartimos bien, ahora hay que añadir la cebolla y dejarla que se poche unos 10 minutos y ya está, lo dejamos aquí un 10 minutos que se vaya pochando y que los picatostes también se vayan haciendo vale, hay que añadir una cucharadita en cada uno aquí así bueno, pues así es como tiene que quedar ahora cogemos el pan, miren, como veis así nos ha quedado los graditos de adrián han sido un poquito más pequeños pero bueno vamos a poner así los trocitos de los picatostes ahora tenemos que añadir el queso esto se han añadido mucho, hay que tener su consistencia de quesito hay que añadir de bien, hay que añadir de bien a minuto con bien de queso bueno, ahora ya cascamos el huevo y se lo añadimos aquí arriba uy, no me ha quedado en el centro pero bueno ahora este si le hago aquí un agujerito a ver si me queda bien ahí yo se va a cascar no soy un experto este se ha quedado en el centro y ahora espero que este quede aquí en el centro y ahora ya precalentamos el horno y metemos esto pues 15 minutitos bueno, lo hemos puesto con calor arriba y abajo voy a coger bien los tragos para no quemarme bueno, y así es como nos ha quedado uno nos ha quedado un poco más eso porque porque lo he hecho en un lateral y he intentado remontarlo había que haber hecho los trozos un poquito más pequeños del pan pero sé que va a estar muy bueno suscribiros, darle a like, compartir y comentar y activar la campanita pasaros por mi red social, Instagram el Facebook que lo tengo un poco más abandonado y bueno y chao